Muy bien, vamos a seguir esta noche con el Late Show del Profesor Salvo. Muy buenas noches, muchas gracias, Loche del Late Show. Gracias, ñato, por acompañarnos. Muchas gracias, aquí estoy sentado, quiero hablar. Hoy día el tema y el invitado son realmente extraordinarios y tienen que ver con el acontecer nacional. Ya han pasado ya varias semanas de las elecciones municipales, que queridos amigos, hoy tenemos a un invitado que tiene que ver con el tema, pero que lamentablemente no salió impitiado. Que lamentablemente, como diría un amigo chino, no salió electo. Yo lo definiría a él, lo definiría a él, si me preguntan, ¿y cómo lo definiría a este invitado? Como la simbiosis, como la mezcla perfecta entre Rafael de España, Madonna y Lucho Jara. Un fuerte aplauso para la señora Gonzalo Cáceres. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Asiento, bolso! ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¡Miren, tienen hartos seguidores tuyos de acá! ¡Harto fanclav! ¡Harto fanclav! ¡Harto fanclav ahí! ¿Cómo están? ¡Fantástico! Bueno, un gusto tenerte acá en el Late Show del querido Gonzalito Cáceres. ¿Qué es que si quieres...? Se están usando los portos cortitos ahora. Exactamente, a él le gusta. Largo. No, pero él lo usa más larguito. Se usa largo ahora. Siéntate al lado de él mejor porque lo estás muy solitario. ¿Cómo estaríamos para animar Viña? ¿Cómo estaríamos? No, no, no. Lo entiendo, Tonco. No, cierto, lo haríamos. La nueva pareja de Viña. ¿Saben qué bueno? Gonzalito. Me encanta este programa porque está el pajarito. Ah, sí. ¡Fabe! 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 No cuéntese eso, por favor. Está bien ahí, está bien ahí, que no le vea ahí, que no le vea ahí. Ya, oye. No, es que... ¿Me pega en la luz? La luz, para eso me refiero. Ya. Vayamos al grano, Gonzalo, metámonos al tiro al tema político. Ya. Fuiste candidato a concejal. Sí. Y perdiste. Perdí porque... ¿Estás finado? No, porque... O triste, triste. No, lo binominal es un peligro, entonces no salí nomás por... ¿Y por qué perdió, Gonzalo? Bueno, no se sabe, a ciencia cierta, cuál fue la verdadera razón de... ¿Pero perdió de verdad? O sea... ¿Perdí algún concejal, no? No, sí. Eran 55 candidato a concejal. Claro, y él no alcanzó a sacar... Ah, bien. No alcanzó a sacar los votos suficientes. Pero bueno, a ciencia cierta decía que no se sabe cuál fue la verdadera razón de por qué él perdió. Pero me gustaría que revisáramos la campaña de Gonzalo Cáceres. De eso que tengo el eslogan que mostré hace unas semanas atrás, casi un mes atrás, de su campaña, que está acá. ¿Qué dice acá? Gonzalo Cáceres, préstame el voto. ¿Era por la comuna de Rancolín? No, 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 no. Esto fue... Esto fue... Esto fue trucho, porque usted me ha entendido que fue... No. ¿Tú fue por Maipú? No, era así, era cuestión. Era por Maipú. Era por Maipú. La cuestión era por el abrazo de la mayoría en Maipú. Ah, perfecto. Era por... Yo nunca he prestado nada, yo lo regalo. ¿Y lo regalo? ¡Un aplauso para Gonzalo! ¡El regalo! Eres como el parcas de la minoría, lo regalas, ¿no? Yo regalo todo. No prestas el voto, tú Gonzalo, güey. Ya. ¡No es conmigo! Oye, ¿por qué crees que pasó esto? ¿Por qué crees que la gente no te prestó el voto? Me regaló el voto. ¿Te lo regaló por qué? Lo que pasa es que con esta cuestión binominal... Binominal, sí. Eh, uno con menos votos salió que... Bueno, quizá para en otra ocasión. La gente que quiera saber un poquito más de Gonzalo Cáceres puede llamar ya al joros para andar al 445-6633. Ahí está Francisco Cabanil para apretar bien el teléfono en cualquier momento también. ¿Qué onda? ¿Está sonando? Cualquier pregunta sea que Gonzalo la hacen acá. A ver. ¡Aló! ¿Sí? ¿Quieres saber de Gonzalo Cáceres? Ah, la compañía de gas. ¿Ya? ¿Qué le digo, Gonzalo? Ah, dice que hoy te cortaron el gas. ¿Portaron el gas? ¿Digo que lo pagas mañana? Lo pago mañana. Ya, perfecto. Dice que lo va a pagar mañana. Ah, perfecto. Yo le digo. Mañana te lo reponen. Así que quédate tranquilo. Porque el gas, ese tema va a estar ya solucionado. Es terrible. Bueno, lo único malo es que se me apagó el califón. Es terrible. Se me apagó el califón. Ah, bueno. Hoy está calientito. Sí. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Estás calientito, pajarito? Pajarito, sí. Pajarito está en la época. Tú sabes que... En la época que está más caliente. En el pluma. Está fecha botada la pluma. Gonzalo. ¿Y qué pasó? No, nada. Sigue nomás. Se te cortó la gas. ¿Tú tenías? El balón es en... ¿Tú tenías malo? Se lo reponen sin multa. Sin multa. Sin multa. Bueno, hay un costo de reposición, pero que, bueno, él lo va a asumir en este caso. Gonzalo, hace tiempo que tú estás alejado de las pantallas, de la pantalla chica, de la televisión. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he alejado porque estoy haciendo otras cosas. ¿Estás haciendo otras cosas? Claro, entonces... ¿Haciendo campaña? Haciendo campaña, haciendo muchas cosas, me entendió, ¿no? Ví tu página web. Ví tu página web. Y... Interesante, sí. Muy, muy, muy bonita. ¿Tú te consideras hoy en día una persona solitaria o con muchos amigos, Gonzalo? Con muchos amigos. ¿Con muchos amigos? Sí. ¿Amigos de corazón, gente que se cercana allí? De corazón, de todo, de mente, de cuerpo, de todo. ¿Gente que está en todos lados? Sí. En todos los lados que yo quiera que esté. En todos lados. Bueno, menos Linares, pero no comentaba ni... ¿No a Linares? En el caso, no te olvides. Es provincia chilena. Es París. Mira, Gonzalo, estuve indagando tu Facebook. ¿Qué pasa? ¿Tiene Facebook? Él tiene Facebook. No, yo tengo un sexbook. Un sexbook. Bueno, sexbook, un Facebook, es lo mismo. Me lo regaló la geisha. Se lo regaló la geisha. Bueno, ella prestó el voto también, pero me lo saco una. Oye, Gonzalo, indagué tu Facebook para saber si tú tienes bastantes amigos así como tú. Quiere decir que encontramos cosas que realmente me sorprendieron. A ver, no sé si son reales, si esto es un Facebook trucho o un Facebook real. Me gustaría mostrarlo acá a las personas, acá la gente lo imprimirá y son grandes para que lo puedan apreciar. ¿Qué pasa? No, 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 ven, yo te lo muestro. ¿Acá está? No, en el site. Ahí la yo meto, ahí la yo meto. Yo le hago aquí, ven, aquí. Ahí está. Aquí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está tu nombre, dice Gonzalo Timoteo Cáceres. No sé si será esto cierto, si ese es tu verdadero nombre. No, a mí me ha puesto muchos nombres, Gonzalo Timoteo, Gonzalo Croyder, Gonzalo de todos. Ah, perfecto. ¿Gonzalo Croyder qué? También me pusieron en la boca. Cuando hacía la teletón, mi amor. ¿En serio? Mira tú. Ahí lo que hacé. La tuletón. No sé, me ponía. Oye, explícame. Aquí dice nacionalidad chileno, eso es cierto, ¿no? Sí, no. Perfecto. Buariviano nunca ha sido. Horóscopi vergo, no sé si te lo será cierto. ¿Qué dice? Horóscopi vergo. 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 Acá hay un error de tupeo. No, mi horóscopo es sorry. Horóscopo zinco. No, yo sé que tú eres aris. Aris. Sí, sí. Es horóscopo, horóscopo ari. En mi horóscopo chino soy sorry. 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 Mira tú que coinciden. I'm sorry. Aquí dice auto con que andan, dice que andan en Ford. No, yo ando a pie porque yo no sé manejar, me manejan. Ford. Andan en Ford, bueno. ¡Ay, Ford! Ah, sí. El auto Ford. Bien entendido, ridículo. El Ford. El automóvil, el auto norteamericano. Oye, yo ando al Ford y hago el helicóptero. Ah, maravilloso. Ya. Un auto caro. Siempre la marca Ford. Sí. Fantástico. Y el helicóptero, pero después te lo explico. Ok. Ya. Aquí, mira, otra cosa interesante. Yendo a lo que es el tema político, Gonzalo. Ya, cuál es, cuál es. A ver. Dice aquí partido político. Se nos va, se nos va. El. ¿Ah? Se nos va. ¿Cuál de los dos? Él. Ah, él ya. Aquí dice partido político, el PRI. ¿Te gusta el PRI? No, chiquito, nada que veras. No me vas a meter en un partido raro, mío. No, no, no te gusta el PRI. No, no, no soy del PRI. Tú eras PPD, ¿no? Tú eres PPD. No, independiente. Independiente, pero medio rojín, Erick. Fueron los únicos que me apoyaron, por lo tanto. Pero eres medio rojín. No, porque me apoyaron ellos a mí. Medio rojín. Me apoyaron, si los otros no me apoyaron. Medio rojín, rosadín, vendría a ser el... Sí. Ah. O negrín, te toca decir. Dejémoslo en término medio. Sí. Primavera, verano. ¿Uno va, se nos va? Se nos va. Oye, ¿está ahí bien o no? ¿Uno va? Está ahí bien, mira. Aquí dice tu fecha de nacimiento. No sé si era cierto. A ver. Dice el 3,14 de enero. ¿Cuánto? El 3,14 de enero. No, mi Cristo. ¿Qué fecha es eso? ¿Qué tipio es? El 3,14 de enero, por favor. El 3,14 de enero, por favor. El 3,14 de enero, por favor. 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 Ah. Etcétera. De enero. Ya. Lo sabe. Bueno, y tu frase favorita, por la que todos lo conocen, esto es verdad. In, out, in, out, in, 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 out. Pero por esa te conocieron a vos, no a mí. Ah. Por el in. A mí me gusta más el out. No, yo soy más del out. Más del out. In, 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 in. Ok. Yo soy... ¿Cómo te conseguiste esos crempos gracias al in? Obviamente. No, no, no. No, no, gracias al... Gracias no. No, 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 no. Por el in se crepó este. Gracias al in. No, no, al in size. Ya, 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 ya. Basta. Ya, ya, ya. Oye, enfermedad crónica dice acá la acidez. ¿Tiene un poquito de acidez? Jamás he tenido acidez mejor. No. Bueno, pero existe gente que sí tiene acidez y para la gente que tiene acidez o un poquito de flatulencia, nada mejor que el nuevo producto que sale al mercado que es pirulax. Pirulax, ya lo saben. Ah, bueno. Pirulax en grajeas. Pirulax de día, pirulax de noche. Te dejo acá una... Yo tengo una amiga mía que toma esto. ¿Verdad? No son supositorios, son grajeas, no te vayas a equivocar. Mira. Vamos a revisar los amigos. Los amigos de Gonzalo, acá están algunos amigos de él. Ya. Acá están. Bueno, aquí está el señor, don Ariel, Ariel, Raúl, Ariel, Raúl, Julio... Ramiro, Jonathan, Don Tulio, Quique Monardé y el chino Nepen. Un aplauso para el Facebook de Gonzalo, que le falta un ojo a Nepen. Un aplauso para el Facebook de Gonzalo, maravilloso. Lleva que lo desrecuerdo, pero... Está claro que este es un Facebook falso, un Facebook trucho, porque no es tu Facebook. ¿Le falta un ojo a Nepen? Le falta un ojo a Nepen. Es un one, es un... Como dirían, es un one eye Chinese. Oiga, pero habrán cosas de Gonzalo Cáceres que no se saben, profesor. Qué buena pregunta, dice Chuck Narris. Muy buena pregunta. Efectivamente, hay muchas cosas que la gente no sabe de mi amigo Gonzalo Cáceres. Es por eso que nosotros hemos preparado un video muy especial con... ¿Cómo lo diría? Una mirada diferente del señor Gonzalo Cáceres. Señor director, corre video. Ahí está, una mirada diferente, Gonzalo. Una mirada diferente. ¿No lo viste? No lo vi. A ver, repítelo, por favor, señor director. Veamos la mirada diferente, Gonzalo. Una mirada diferente, mira, sí. Ahí está. Una mirada diferente, una mirada distinta de este gran personaje que nos compara esta noche, el señor Gonzalo Cáceres. Gonzalo, entremos ya a un terreno ya difícil. Ya, a ver, ya. Estuvimos arriba en el backstage, en el camarín, conversando este tema. Dijimos que no íbamos a hablar de él, pero yo quiero tocarlo igual. ¿Te dice algo la fecha 30 de mayo de 1998? 98. Pesadilla, 1, 2 y 3. Pesadilla, 1, 2 y 3. Fuerte, 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 fuerte. Saludos a Sara Kruger, que se me está viéndonos en... Sara Kruger. Explico esto porque esa es la fecha en que Gonzalo Cáceres se casó. No, yo soy ahora libre. ¿Eres libre? Libre con el viento. Libre con el viento. Mira, fíjate, Gonzalo, déjame decirte que... No, pero todavía no te sale el divorcio. Sí, ya me sale el divorcio. Yo creo que tenés que abonerte con la conquista. No, en noviembre del año pasado salió, mi hijito. No, hasta con el... ¿Qué dijo el otro día Alfonso? No. Que faltaron unas lucas para arreglar, ¿cierto? Nada que ver, mi hijito, si lo pidió ella, además. Así que no... Tranquilo, tranquilo. Nada que ver, pues. Es un tema que yo sé que te complica, Gonzalo. Sí, sí, sí. Te he hablado mucho del tema de tu noche de bodas. ¿Qué pasó en la noche de bodas? Ah, ¿qué le importa? En la noche... ¿A la gente le importa eso, sí o no? ¡Sí! ¿Le importa a ustedes? ¡Sí! A mí no me importa, pero si yo sé que a ustedes le importa, ahí lo voy a decir igual. Déjame decirte, Gonzalo, que el día de la noche de bodas había un periodista infiltrado que se escondió debajo de la cama. Ya. E hizo una grabación de audio durante toda la noche de bodas. No la tendrá ustedes. La tengo aquí. No, no, no. La tengo si en donde. Y queremos que la gente la escuche. Sí, niños, mirando esto, por favor, váyanse inmediatamente a ver el Cartoon Network. Otra cuestión, por favor, no vean esto. Escuchemos el audio íntimo de la noche de bodas de Gonzalo Cáceres y Sara Vázquez. ¡Adelante! ¡Sí, yo! ¿Quién era ahí? ¡Roncaba! Así roncaba, es verdad. Bueno, ahí sabemos que roncaba. ¡Un aplauso para la primicia! ¡Nada te hubo antes! No lo tuve, se cumplió, no lo tuve. No lo tuve en plan, en ningún programa. Lo tuvimos justo acá, en el Late Show. Ahí, está bueno. Sigue, guay. ¡Ay, teléfono, teléfono, a ver, contesté! ¿Aló? ¿Sarita Vázquez? ¡Uy, uy, uy! ¿Ya? ¿Quiere preguntar algo? ¿Qué? Sí, quiero preguntarle algo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Dice si tú alguna vez le pusiste el gorro a ella. Con Drácula, sí. ¿Con quién? Con Drácula. Con Drácula. Bueno, me... Mientras te ha hecho para el cuello, no más, no hay problema. Voy. ¡Ya! ¿Qué le digo? Le tengo que decir algo a ella. No, no, te lo puso. Ah, ya ves. Muy bien, perfecto. Es verdad, Gonzalo. ¡Sí se lo puso! No, no se lo puso. ¡Con Drácula!